En entrevista con Expediente Público, el expresidente encargado de Venezuela analiza la decisión del Parlamento, la presidencia de Nicolás Maduro en el poder y la corrupción con el régimen de Daniel Ortega. ¿Le sorprendió la decisión del G3 Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo en cuanto al cese de su cargo al frente de la presidencia interina de Venezuela? Uno, una decisión política, que tuvo un ejercicio parlamentario, una decisión parlamentaria derivada de una política tomada por tres partidos que dominan la mayoría de la Asamblea Nacional. Creo que para Venezuela es restarle una herramienta de lucha, porque sigamos siendo mayoría, porque sigamos teniendo expectativas de cambio en el país. Están los maestros en este momento protestando por sus reivindicaciones, laborales masivamente en todas las ciudades de Venezuela, por lo cual una decisión desacertada, debo decirlo de esa manera también políticamente de tres partidos, debe ser rápidamente recompuesta por la sociedad venezolana. Juan Guaidó es un ingeniero graduado en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. A partir de febrero de 2019, fue reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, debido al desconocimiento de las elecciones convocadas por el régimen de Nicolás Maduro en 2018. Maduro logra mantenerse en el poder por el respaldo de los cuerpos represivos militares. Maduro sigue siendo un dictador, Maduro sigue siendo señalado por crímenes de lesa humanidad, Maduro sigue siendo hoy señalado además y con recompensa en los Estados Unidos por 15 millones de dólares por terrorismo y narcotráfico. Maduro sigue ahí porque decidió matar, Maduro sigue ahí porque decidió robar, Maduro sigue ahí porque decidió generar unas élites corruptas con dinero de fondos públicos para sostenerlos. ¿Se descartó la idea de que llegarían 5.000 soldados del exterior a llevarse a Nicolás Maduro? A lo mejor la expectativa de que un tercero pueda resolver, a lo mejor delega tu responsabilidad propia como sociedad, es decir, la posibilidad de organización, de movilización a gran riesgo, por eso también hay que decirlo, como Nicaragua, como Cuba, como Bielorrusia, la movilización es costosa. ¿En qué sentido? Dolorosa, presos políticos, perseguidos, tortura, represión, muertos. Eso lo hemos vivido nosotros en carne propia. Yo mismo todavía tengo heridas en mi cuerpo de esas represiones en el caso del 2017 o incluso antes. Pero sí lo que no puede pasar es delegar tu responsabilidad en terceros. Eso pudiera tender a la desmovilización, cosa que no es buena enfrentando una dictadura. La experiencia venezolana arroja importantes elecciones para los defensores de la democracia en el mundo. Una de las cosas que no se puede subestimar, de acuerdo con el opositor Juan Guaidó, es la maldad. Yo creo que hay varias cosas que hay que aprender, insisto, de la comunidad internacional, no solamente de Washington, porque estamos viendo lo que pasa en Ucrania en este momento. Una aproximación a Putin de vida económica, que también se trató de hacer, no de Washington ni de esta administración, por cierto, en el caso de Maduro, pero se ha intentado en Cuba, ha intentado de alguna manera en Nicaragua. Yo creo que una de las grandes elecciones en este momento donde el autoritarismo gana terreno en el mundo y no al revés, que debería ser la democracia que gana terreno. Creo que las grandes elecciones en este momento es que no se puede subestimar la maldad, que no se puede subestimar un entramado muy intenso de intereses económicos, de lavado de dinero, de tráfico de armas, entre otras cosas, entre esta red de países en autocracia. Caso Venezuela-Nicaragua, para volver al punto, o con Cuba, financiamiento directo desde el petróleo venezolano a estos países. Guaidó reconoció que los enfrentamientos con otros sectores de la oposición venían desde 2021. Advirtió que ahora la oposición carecerá de vocería válida ante las entidades multilaterales internacionales, algo anhelado por los grupos que adversan a los autoritarismos de regímenes aliados de Maduro, como el de Daniel Ortega en Nicaragua. Bien quisieran nuestros hermanos en Nicaragua tener la interlocución o la posibilidad de frenar, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional Ortega, lo propio en Cuba, el Movimiento San Isidro, cualquiera de los otros que están activamente exigiendo y continúan con muchos presos políticos en la calle. Entonces, ciertamente, de nuevo, esto, a mi manera de ver, nos resta una herramienta que era muy útil a nivel de interlocución, reconocimiento diplomático y la mayor sanción, por cierto, impuesta a Nicolás Maduro era su desconocimiento. En Nicaragua, desde 2018, se sufre el mismo patrón de crisis de derechos humanos. que en Venezuela, el régimen de Ortega mantiene a más de 200 nicaragüenses opositores en prisión y más de 100 mil han emigrado. Juan Guaidó cree que las organizaciones que adversan los autoritarismos en lugares como Nicaragua y Cuba deben preservar la unión por encima de todo. ¿Por qué lo he conversado con ellos? Y la primera palabra que hablamos en su momento, en el 2021, por cierto, incluso previo a la detención masiva que hubo de dirigentes de cara a la elección falsa presidencial que no se dio en Nicaragua, es unidad, es unión. Y, dado nuestra experiencia, no puede ser únicamente en el área electoral. Es insuficiente en una dictadura como la que vive en Nicaragua, como la que vive en Venezuela o como la que vive Cuba. Tiene que tener unos patrones claves y claros de toma de decisión. La unidad no solamente es política, es social. Hay que ampliarla. No puede ser nada más de partidos políticos. Hay que incorporar gremios, sindicatos, fuerzas vivas, toma de decisión, incorporación de todos los sectores. Y creo que hay muchas otras con respecto al ejercicio de las sanciones, porque no solamente desde nuestro punto de vista en Venezuela, sino la efectividad y el periodo de eficacia de una sanción. Cómo utilizan terceros países para asaltarlas. Cómo evitar eso. El caso de Rusia, el caso de Irán. Así que, bueno, son muchos los elementos que queremos invertir en democracia en el corto plazo, tanto en Venezuela como, ojalá, también en la región. El expresidente denunció que Ortega, sin abrir una sola mina en Nicaragua, aumentó en un 100% las exportaciones de oro. Nicaragua, por cierto, si no me equivoco, entre el 2021 y el 2022, 100% subió su producción de oro, o más, exportación de oro en ese país. No habían abierto una mina nueva en Nicaragua. ¿Qué estaba pasando? Estaban sacando oro de Venezuela a Nicaragua para lavarlo y financiar todo este proceso. Afortunadamente, luego los Estados Unidos sancionan a la empresa minera nicaragüense y les bloquea ese lavado de dinero. Maduro utilizó a Rusia antes de las sanciones a Rusia para lavar, para traficar. Guaidó explica el gran riesgo de estos convenios de países con gobiernos dictatoriales. Yo creo que la decisión que tiene que tomar el mundo libre, el mundo democrático, es qué herramientas estamos dispuestos a utilizar y a emplear para frenar, contener o derrotar a tiranos y autócratas. Vale para Maduro, vale para Ortega, vale para Putin. Lo peor que le podría pasar al mundo hoy es que Putin lea en la guerra. ¿Qué pasa si se revierte el flujo y que Rusia empiece a utilizar Venezuela para lavar dinero o petróleo? O con Irán, el caso. Que lo han intentado hacer, y hay denuncias muy claras, lo que pasó con el avión, por cierto, en Argentina, de EMTRAZUR. Entonces, no son pocas los retos que tenemos, no solamente como venezolanos, como latinoamericanos y como defensores de la democracia a nivel global. Ahora Juan Guaidó se prepara para participar en el proceso de escogencia del candidato presidencial opositor a través de unas elecciones primarias en 2023. Su posición es que el poder electoral venezolano debe mantenerse ajeno a estos comicios. De lo contrario, significaría que la dictadura de Nicolás Maduro siga gobernando en Venezuela.